Bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España del canal Aprendo en Casa Región de Murcia. En esta ocasión abordaremos la explicación de los términos EBAU en la región de Murcia relacionados con el bloque de contenidos número 4, la hidrografía. Los términos que vamos a tratar son albufera, avenida e inundación, cauce, caudal, cuenca hidrográfica, endorreico, estiaje, exorreico, rambla, régimen fluvial y vertiente hidrográfica. El primero de los conceptos es el término albufera. Se trata de una masa de agua salobre o salada separada del mar por una barra de arena llamada restinga. Esta puede tener una o varias aberturas que comunican la laguna con el mar. La aportación de sedimentos terrestres puede llegar a colmatarla generando una marisma. Como ejemplos de albufera destacamos el mar menor, en la imagen, y también la albufera de Valencia. Con los términos avenida e inundación están relacionados los aumentos repentinos en el caudal de un río, causados o bien por lluvias torrenciales o por un deshielo rápido. La diferencia entre uno y otro concepto estriba en sí el agua, a pesar del incremento enorme del caudal, se mantiene en los cauces, hablaríamos en este caso de avenida o crecida, o los supera al exceder el volumen de agua la capacidad del cauce. En este caso hablaríamos de inundación o riada. Para ilustrar ambos conceptos tenéis en la imagen superior el río Ebro crecido a su paso por Zaragoza y la inundación catastrófica de Valencia en octubre del año 1957, que ilustra a la perfección el concepto inundación o riada. El espacio por donde discurren las aguas de un río se denomina cauce o lecho. Podemos diferenciar dos tipos de cauce o lecho. En primer lugar, el llamado lecho menor o canal de estiaje, por el que discurren las aguas incluso cuando menos caudal lleva un río. Por otro lado, el lecho mayor o llanura de inundación, cuando en procesos de crecida de un río, las aguas invaden las tierras que hay a ambos lados del cauce, acumulando limos y sedimentos. Tras la crecida, el caudal vuelve a su cauce anterior. El caudal es el volumen de agua que circula en un punto determinado de un río donde medimos, donde procedemos a cuantificar ese volumen de agua. A ese lugar se le denomina estación de aforo y la medición la realizamos en una unidad de tiempo determinada. Distinguimos entre el caudal absoluto, expresado en metros cúbicos por segundo, y el caudal relativo, que relaciona el caudal y el tamaño de la cuenca. En este caso, la cantidad se expresa en litros por segundo y por kilómetro cuadrado. El caudal suele ser mayor en la desembocadura de los ríos debido a la aporte de sus afluentes. Pero también es cierto que esta circunstancia depende del aprovechamiento del uso de las aguas de ese río que se haya llevado a cabo antes de llegar a la desembocadura. Hay que señalar que el caudal puede variar a lo largo del recorrido de un río o a lo largo del tiempo, ya sea durante un año, produciéndose crecidas y estiajes, o entre una serie de años, y hablaríamos en este caso de variaciones interanuales de caudal. Si los caudales se mantienen sin grandes fluctuaciones, hablamos de regularidad. En el caso de los ríos españoles, los más regulares son los ríos cantábricos y los más irregulares, es decir, aquellos que tienen un caudal más fluctuante, son los ríos mediterráneos. Cuenca hidrográfica es el territorio que drena un río principal y sus afluentes. Una cuenca está delimitada y separada de otras cuencas por la llamada divisoria de aguas que viene marcada por las cumbres de los relieves montañosos. En el mapa se aprecian, como veis, las cuencas españolas con los ríos principales y sus redes de afluentes mayores y menores. Por endorreico o endorreísmo, entendemos el fenómeno hidrográfico que caracteriza a zonas cerradas, ollas o cuencas interiores cuyos cursos de agua no tienen salida al mar. Por tanto, el agua se acumula en zonas deprimidas formando lagunas interiores o se pierde por evaporación, o infiltración. En la formación de una zona endorreica influyen tres factores. El relieve, como decíamos, son territorios cerrados, cuencas interiores, ollas cerradas. El clima, si es importante la insolación y por tanto la evaporación. Y por último, el tipo de roca, si esta es más o menos permeable, influyendo por tanto en la filtración del agua. El estiaje es el periodo en el que un río lleva su caudal más bajo. Puede deberse, por un lado, a escasez e irregularidad de las precipitaciones, un rasgo climático que caracteriza la zona por la que discurren los ríos de la vertiente mediterránea, o bien por retención del agua bajo forma de hielo y nieve. En este caso, el estiaje se produciría en invierno y afectaría a los ríos que tienen un régimen nival. El término contrario a endorreico es exorreico. En este caso, los cursos de agua de una red hidrográfica sí desembocan en el mar o en el océano. Un elemento muy característico de la red hidrográfica del sureste son las ramblas. Se trata de cauces que sólo llevan agua esporádicamente cuando se producen precipitaciones de gran intensidad horaria. El fondo de estos cursos de drenaje suele ser plano y está cubierto de gravas y arena. Son propios de medios semiáridos, como en la vertiente mediterránea española, y pueden producir avenidas catastróficas de carácter súbito que se producen sin avisar y que se caracterizan por su gran torrencialidad. Una de las ramblas más grandes de la región de Murcia es la rambla de Nogalte, en Puerto Lumbreras. El régimen fluvial se define como el promedio de caudal que lleva a un río en cada mes del año. Los cambios estacionales en el caudal están relacionados directamente con la distribución de las precipitaciones y con la importancia de la nieve. Atendiendo a estos dos factores, distinguimos varios tipos de régimen fluvial, según predomine en la alimentación del río en su momento de aguas altas, uno u otro hecho meteorológico. Por tanto, hablamos de régimen nival cuando el momento de aguas altas coincide con la fusión de la nieve. Nos referimos a regímenes mixtos cuando el momento o los momentos de aguas altas del río coinciden o bien con el deshielo o bien con los periodos de lluvias intensas. Y en tercer lugar, nos referimos a un régimen fluvial para destacar aquellos ríos cuyas aguas altas proceden únicamente de situaciones de precipitaciones en forma líquida. Pero también nos podemos encontrar referencias a los regímenes fluviales relacionándolos con las condiciones climáticas de las zonas por las que discurren. En este sentido distinguiremos entre régimen oceánico, régimen mediterráneo puro, mediterráneo continentalizado y subtropical. El último de los conceptos es vertiente hidrográfica. Se trata del conjunto de cuencas fluviales cuyas aguas vierten en el mismo mar u océano. En la península ibérica diferenciamos la vertiente cantábrica, la atlántica y la mediterránea, existiendo una gran disimetría entre las vertientes atlántico-cantábrica y la mediterránea. Debida a la inclinación de la meseta hacia el oeste a partir del sistema ibérico. Así, en la vertiente primera desembocan el 69% de los ríos peninsulares y en la mediterránea el 31% restante. Hasta aquí el repaso a los términos EVAU relacionados con el bloque dedicado a la hidrografía española. Recuerda que dispones de recursos de geografía de España y de otras materias de segundo de bachillerato en la web y en el canal Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta pronto.